Este tema ha echado y se llama Hoy te diré Corazón Jaguar Hola Micho Castillo Ahí te va la señora Esma Ruiz Romparsas Teñas Ahí te va la nueva organización PNL San Bernardino Chimalhuacán Y hoy te diré Así se llama Un arreglo De la jovenil Como chicaliño Para toda la gente de Chimalhuacán Y hoy te va la nueva organización PNL Y hoy te va la nueva organización PNL Para Rafael Rocha Y su amigo Labio Para amigo Richard Y para el leónito Es un cañuelo Y hoy te va la nueva organización PNL Y hoy te va la nueva organización PNL Este es un cañuelo de la jovenil Así señores 2024 ¡Y cuatro! ¡Dubbie! ¡Y ocho! ¡Y ocho! ¡Dubbie! Para todos los grandes amigas catamareos Hasta el cielo Muy bien y así se llama Ándale a Dios ¡Ya nos vamos! Este es un tema de estreno 2024 Un arreglo de la juvenil Hoy te diré así se llama Este es un tema de estreno Es una humanidad ¡Suscríbete al canal! 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 Más fuerte. Bien. Bien. Y vamos a bailar, señor. Cantamos, como dice. Arriba. Bien. Arriba. Bien. Arriba. Y donde sale el grito de Chimalhuacán. Y donde sale el grito de Chimalhuacán. Y donde van a gritar los que estamos contentos. Dicho. Castillo. 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 Ándale mi burro. La mano se arriba. Bien. Arriba. Bien. Arriba. Y el grito de Chimalhuacán. Y el grito de Chimalhuacán. Para el Charro Medina. Cantamos. Arriba. 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 Y la gente carnavalera. Y yo no escucho a los escandalosos. Arriba. Arriba. Y vamos a bailar, señores. Porque llegó. El tema de Artemio. Hoy con la juvenil. Y el pasito de la juvenil, señor. Y todo mi chima lo baila. Lo bailamos, lo bailamos. Como dice. El pasito de la juvenil. Eso, Lee. Y todo mi chima lo cantamos. Hey, hey. Y este es el ambiente, señores. Ay, ay, ay. A este parado gracias, amigo. De compasso San Pedro el presidente. Con mucho cariño. Para el premio, Tomás Valverde. Ay, ay, ay. Y todos los tiburones, ustedes se lo saben. El pasito de la juvenil. ¿Cómo dice? Ay, qué bonito. Y lo cantamos. Lo cantamos de esta noche. Hey, hey. Qué bonito. Y ya nos vamos, gente hermosa de Chimalhuacán. Nos vemos el próximo sábado y domingo. Con parza Chimal y todos cordialmente invitados. Allá nos vemos. Y el que no lo baila. Es porque no es juvenil. Como dice. Eso. Y todos mis chimas cantamos. Hey, hey. Y en mi- Y en el traje. Y en el traje. Y en el traje. Y en el traje. Y bailamos, bailamos como dice Y ya nos vamos Se fue, muchísimas gracias